Hola chavales, soy Fonseu y estamos en Kadamon Hyper Auto Battles Un juego rollo auto battle, ya sabéis, pero en plan como si fuera algo Pokémon, ¿no? Una especie de Pokémon Vamos a darle al tutorial y vemos un poco de qué va Recordad que os dejaré el link en la descripción como siempre Y tenéis el botón de like, suscribiros y todo eso para hacer crecer al canal, chavales Entonces, tutorial Lueiding Véis que ya los bichos son muy rollo dibujitos, ¿no? Bienvenido al mundo de Kadamon Yo soy profesor Gnok, pero la gente suele llamarme profesok Bueno, aquí está tu guía para las aventuras Este mundo está lleno de misteriosas criaturas llamadas Kadamon Los Kadamon están alrededor de nosotros Tienen divertidas aventuras ellos mismos o algo así, dice Bueno, ellos viajan con nosotros proveniendo de fuerza o algo así Bla 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 Believe es un Kadamon de tipo hierba, por ejemplo No es muy fuerte, pero realmente es buen support para los aliados Al principio de una batalla, dice Monku es en un estilo fuego Monku es agresivo Y es rápido contra oponentes, contra oponentes, contra oponentes, ataques o algo así Y Chris es un Kadamon tipo agua Es fuerte defensivamente Se protege así a ambos, a sí mismos y a sus aliados Tú puedes elegir uno de los Travel Alongside Bueno Puedes ver los tipos de Kadamon que tú tienes en el equipo Actualmente usando esta métrica que puedes ver aquí arriba que te ayude Si tú tienes dos o más cada Monk del mismo tipo Tú desbloqueas habilidades especiales llamadas sinergias Bueno, esto es como un Dot Underlords o Teamfight Tactics, ¿no? Algo así parecido Vamos a pillarnos al Chris, por ejemplo Selecciona En tus aventuras Tú viajarás alrededor de todo el mundo Llamadas regiones No, dos regiones son iguales, ¿no? Llenas de Kadamon para descubrir Al principio, no sé qué, no sé cuánto Vamos a darle así rapidito Porque si no, estamos aquí media hora Vale, hemos pillado uno de agua, ¿no? Decíamos Vamos contra un físico Contra un hielo bicho, por ejemplo Vale Felicidades Tú has empezado tus primeras batallas En las batallas tú vas a Luchar contra equipos salvajes de Kadamon Gana y consigue recompensas Y oportunamente tendrás Kadamon salvajes a unirte a tus aventuras Pierde y tu equipo perderá la moral Cuando la moral llega a cero Tu aventura termina Hostia, cuidado Para ayudarte Tienes aquí a mis asistentes Knock No son muy poderosos Luchando Pero ellos son Muy útiles En batallas En batallas En orden de tu equipo El orden de tu equipo es muy importante Algún Kadamon son mejores Pues situarlos en el fronte Para proteger a sus aliados Como en este caso Crise, ¿no? Otros tienen fuerzas Fuertes habilidades que requieren Estar atrás o algo así, ¿vale? Para soportear Lo típico Right click en Kadamon Para abrir su tarjeta de expansión Vamos Para ver sus habilidades Sus estadísticas Vida, attack, speed Lo típico Vale Si tuviera en español Sería más cundiente Porque tengo que estar traduciendo al mismo tiempo Y esto es una locura Es como una mezcla entre juego de cartas Y un autobattle Y un pokamonte Para empezar la pantalla Mantén pulsado el botón de abajo De play Boom Somos dos Kadamon contra uno Aquí es Un poco Injusto Abajo Tú ves el track de De la batalla Las estadísticas, vamos Arriba la vida del Kadamon Cuando llegue a cero se cansa Y sale a la batalla Esta barra abajo Es tu barra de velocidad Se llena automáticamente Cuando esté lleno Y Kadamon va a hacer un normal attack Haciendo daño De base En las estadísticas de ataque La mayoría de los Kadamon Van a atacar de frente A sus oponentes Pero ellos son algunos Con habilidades especiales Bla, bla, bla Joder Si que nos está dando la chapa Chaval Puedes controlar la velocidad ¿No? Play Boom 6 Boom 8 1, 3 Blindaje ha hecho Ostras No le puedo Claro Es un autobattle No le puedo elegir las habilidades Son rollo pasivos Tien va Tochada Me acaba de meter Tú has ganado Felicidades Después de una batalla Tus Kadamon Ganan experiencia Una vez Acumulen Suficiente experiencia Algunos Bueno No sé qué dicen Tú puedes ver Que no sé qué Vamos Que suben de nivel Vamos Recompensas Después de cada batalla Tú ganas recompensas Tú siempre vas a ganar Dos de oro Dos de berries Perdón Dos berries No dos de oro Bueno Dos gold de berries Estos pueden ser cambiados En la tienda Por nuevos Kadamon O puntos de experiencia Vale 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 Venga Vamos Vamos Dale caña Jesús bendito Vale Dos de oro Reclutar Kadamon Seleccionar un ítem Reclutar Kadamon No Apopis Venga va Vale Seleccionar un ítem En un ataque aliado Ganas Un paraguas Por más bien Ganas uno de daño Entre cada batalla Ganas cinco de Esto que es Energía Vamos a asignar el cinturón Un efecto de Campo de batalla Quick cash Instantáneamente Ganas cinco de oro Bueno De las movidas estas Cura dos Cura dos de aliado Dos corazones Todos los sumonedos Ganan el ítem Del sumoner No No debe estar mal Esto Bienvenido vuelta En esta pantalla Tú vas a Disponer tu equipo Para la próxima batalla Tú puedes ver Y reorganizar El equipo Los miembros del equipo Tu Parte activa Está llena Si está tu parte activa Llena Se mandará el resto A la caja Tú puedes fácilmente Cambiar las unidades Entre ellas Vale 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 La virgen Chabad Vaya testamentos Puedes comprar nuevos Cazar algunos Bueno Uff No tenemos berries Suficientes para nada Continuar Estas son las bases Espero haberte ayudado Al juego Como para no Ayudarme cabrón Ya pues ahí Dándome la chapa Dos horas Siguiente combate Este que es Este es tanque Este es rollo support Este es rollo support Vale Cuando un aliado Gana escudo Él también lo gana La pasiva Al principio Los harías ganan Dos de escudo Nice Uy son dos A ver Tiene muy poca vida Go ¿Qué es esto? Ítems Vale Todos con dos Dos de escudo Venga Como Tía vaya Toña me acaba De meter Hijo de perra Venga Energía Cuatro de escudo Venga Dale Dios Mete Otra Otra Se han cambiado De sitio ¿Cómo me las metes? Uh Cuando mete energía Cuidado Vale Ahora cure el cabrón Que no cure eso Tía Ataca Se ponen a A curar Los hijos de puta Bueno Hemos ganado Refrutar un catomón Ganas uno de ataque El sardino El sardino este Y dos de oro Nice Ni tan mal Bueno Lo vamos a dejar por aquí chavales Para que no se haga un vídeo Súper largo El juego pesa poquito Os funciona casi En cualquier PC Ya veis que rollo Dibujos animados Tampoco va a ser Nada en otro mundo Y Y poco más Es un prólogo Podéis probarlo No perder nada Más que tiempo Con mucho Y Tiene pintaza La verdad Igual cuando salga Completo Está en español Habrá que verlo En aquel momento Poco más Suscribir Darle a like si os gusta Compartir con vuestros amigos Seguirme Seguirme en mis redes sociales Rollo TikTok Instagram Twitter Y demás O Darle al botón de like Suscribir Si esas cosas Venga nos vemos Chao chao Porque Ya Chao chao Son ocyate signal Shoot хочет Под ASH